En el año 98 nos prometieron que iban a acabar con la violencia. La violencia la multiplicaron por 5. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué está esperando nuestro pueblo? Que mañana sea uno de ustedes. Que mañana sea alguna de las personas que me está viendo. Señores, tenemos que reaccionar. La violencia reina en todas las calles de Venezuela. Y eso es una responsabilidad del gobierno. Un gobierno no puede pedirle a los ciudadanos que se autodefienda. Aquí tenemos que reaccionar. La reacción no es comprarnos una reja mejor. La reacción no es recogernos más temprano. La reacción tiene que ser que el que no se ocupa de resolver el problema de la violencia, sencillamente lo cambiamos. Porque el poder para lograr el cambio lo tienen ustedes. Cuando hemos escuchado un compromiso serio, sincero, con la seguridad de nuestro pueblo. 19 planes de seguridad van en los últimos años. Todos han sido un fracaso. Claro, yo les aseguro que los altos personeros del gobierno, este problema no les afecta. Porque ellos cada día tienen más escoltas. Ustedes se acuerdan cuando llegó el gobierno y el candidato que venía con buenas intenciones. Y decía, hablaban de la Cuarta República y decían, todos esos ministros, todos esos funcionarios, todos esos escoltas los vamos a poner al servicio de la seguridad del pueblo. Bueno, yo los invito a que ustedes vean las caravanas de esos funcionarios. Cargan de a 20, de a 25, de a 30 personas que los cuiden. ¿Y quién cuida al pueblo? Nadie. Unos poquitos. Yo lo dije, sí, pero no es suficiente, mi hermano, rezarle a Dios. Nuestro camino es el camino de Dios. Pero ayúdate que yo te ayudaré. No le podemos pedir a Dios que nos resuelva el problema de la violencia. El problema de la violencia requiere de un gobierno comprometido en darnos la paz y la seguridad. Que Dios nos acompañe en la construcción de ese camino.